Música Linda, eres siempre por tu ser Linda, eres siempre por tu forma de amar Linda, eres flor del amanecer Linda, no me vayas a dejar Eres lo más bello que me mandó Dios Eres lo más grande que he tenido yo Linda, no me vayas a perder Linda, no me vayas a dejar de querer Eres el capullo que me mandó Dios Eres lo más sagrado que eres mujer Linda, no me vayas a olvidar 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 Que me manda Dios